¡Ay, esperame que le falló al Galfo Britos! ¡La pelota le queda a Ferreira! ¡Gol! ¡Gol de Ferech! De Michael Ferreira, 34 minutos. Anthony jugó atrás con el arquero, les acababa de decir que era muy seguro con el pie. ¡Britos! Acá me parece que también su compañero ayudó para ese error del arquero que con el delantero encima intentó controlar y después pegarle a la pelota. Ferreira fue con todo decidido a buscar esa posibilidad para forzar ese error del guardameta. Y vaya si lo encontró, rebotó la pelota en el 20, quedó cortito a Merced después para que pudiera definir. Con puerta vacía y Fénix gana en el capurro. ¡Michael Ferreira! 1 a 0 en la mañana del domingo. Lo decíamos que Fénix se presionaba, que no lo dejaba salir jugando cómodo. Anthony que le deja un tanto corta la pelota al arquero Britos. Lo fue a presionar Ferreira, lo trabó justo cuando intentaba arrestar el guardameta. Ganó justamente ese tranque el delantero de Fénix y después con el arco a Merced simplemente tuvo que acariciar la pelota para marcar la apertura aquí en el capurro. ¡Habitab! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Habitab! ¡Habitab!